Música Mi nombre es Jessica Alexandra Macínez de Nero Yo soy el grado 11 en la institución educativa aquí Leoparra en el municipio de Pacho Me siento muy contenta de hoy estar aquí participando de este gran encuentro de la Fundación Bancolombia en Educación Financiera Bueno, el proyecto de la Fundación Bancolombia lo venimos trabajando desde el grado 9 Este nos ha enseñado desde cómo ahorrar, cómo debemos manejar nuestro dinero bien para que en momentos difíciles en donde tengamos necesidad de ello lo podamos utilizar También nos ayuda mucho sobre todo el tema de cómo organizar una empresa de cómo manejar nuestro proyecto de vida En la institución aquí Leoparra hemos venido trabajando la educación financiera desde el grado 9 En el grado 9 vimos el parche donde cuentan historias que con ella nos identificamos bastante En grado 11 empezamos las bases de nuestro proyecto de vida Y en grado 11 ya profundizamos más en donde esto nos ayuda como al mejoramiento de lo que queremos hacer al futuro Por ejemplo, yo quiero estudiar ingeniería civil y esto ha ayudado a que yo proyecte nuevas ideas en mi proyecto de futuro Teniendo en cuenta que es muy importante el ahorro y manejar bien nuestros ingresos Gracias Gracias Gracias